¡Adelante! Bueno, la noche de hoy estamos de Llano Largo, estamos de Las Peñas, vía Llano Largo, la vía principal y bueno, apoyando también con un granito de arena, es algo paliativo a las necesidades que trama nuestro pueblo. Yo reconozco que son necesidades en toda la Villa de Los Santos, Santana, El Ujido, La Espigadilla, muchos corregimientos que estamos afectados, pero justamente estamos haciendo hasta donde alcancemos. Sin embargo, estamos presionando también el IDAN, llamando también a los directivos que nos den respuesta lo cuanto antes y en cuanto tengamos información vamos a compartirla también con la población. Gracias. ¡Cierra! ¡Cierra acá! 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 Vamos a poner la manguera. Gracias. 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 Gracias.